Pues el gusto por las plantas, ustedes saben, es una herencia, a la gente le gustan porque al papá le gustó, a la abuela le gustó y nos educaron como en ese aspecto, ¿no? Muy rico. Vea, por acá esa también me pareció muy bonita, Paul, esa está, ese color está espectacular. Ese es un Dendrobium phalaenopsis, ese que estamos enfocando se llama una catleya máxima y es de, creo que es ecuatoriana, el color es muy especial. Esa planta es muy bonita. Esos colores son divinos. Esa es una catleya purpurata o lelio catleya purpurata o lelia purpurata, ese es un clon de un productor chino. Bien, amigos, ahora estamos en este espacio que no cualquier amante de las plantas tiene, que es un laboratorio. Un laboratorio que tiene, pues, una parrilla donde se cultivan las plantas, que es necesario para que las plantas crezcan. Entonces, en condiciones tan artificiales como esta. Amantes de las plantas, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy César Correa y como está en el título, hoy te tengo un tema súper interesante. Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como lo viste en el título, hoy vamos a estar en una casa llena de muchas orquídeas. Estamos en la casa de Paul, que ya se los voy a presentar y se van a sorprender mucho en este video porque él, aparte de ser un apasionado por las plantas, tiene unos secreticos muy buenos que nos va a contar y, además, tiene un laboratorio en su casa. Así que les voy a presentar a Paul. Venga, Paul, por acá para que nos dé la bienvenida a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Mucho gusto a todos. Bienvenidos todos. Por eso, muy contenta de que nos hayas invitado a tu casa y de que nos recibas, pues, porque es un teso en las orquídeas. Entonces, Paul, gracias por recibirnos y de entrada te felicito porque tienes un paraíso muy bonito acá. Sí, es un sitio de descanso realmente, es un sitio donde uno pasa el día entero trabajando con orquídeas y no le duele y ese es un secreto. Les va a encantar el video, así que súper conectados del video del principio al final. Si es la primera vez que nos encontramos a través de estos videos, los invito para que se suscriban al canal y activen la campanita y para que me sigan en las cuentas que les dejo por acá abajito. Ahora sí, amigos, comencemos a recorrer este paraíso en la tierra. Esta aquí es una banda. Esto es una, sí, es una banda, es una bandita que se llama Gold, Lada Gold, ¿sí? Es muy bonita porque el color es un amarillo intenso como rojizo, es como dorada. Sí, y mira que tiene como unos ojitos, tiene como una especie de figurita. Cuando uno quiere polinizar y obtener semilla o hacer cruzamientos, entonces cruza el macho de este, por ejemplo, lo puede autopolinizar aquí mismo, lo aplica acá debajo o cruza. Entonces yo puedo sacarle los polímeros también a esta de acá arriba. ¿Con un palito o las unas? No, a veces puede ser la mano, puede ser los dedos, pero generalmente se usa un palito, ¿sí? Justo aquí en esta zona. Y debajo, este órgano de aquí se llama la columna. Y las orquídeas se caracterizan precisamente porque en la columna están el órgano femenino y el órgano masculino fusionados. Eso es característico solamente de las orquídeas. Y esa es una de las, si usted quiere identificar qué es una orquídea, tiene que empezar a buscar eso. Si no lo tiene así, tal vez no sucede. ¿Y cuántos años llevas en este mundo exactamente? No, este mundo es una herencia. Esto, pues el gusto por las plantas, ustedes saben, es una herencia. A la gente le gustan porque al papá le gustó, a la abuela le gustó. Y nos educaron como en ese aspecto, ¿no? Muy rico. Vea, por acá, esa también me pareció muy bonita, Paul. Esa está, ese color es espectacular. Ese es un Dendrobium phalaenopsis y se llama... Es un híbrido. Sí, es un híbrido, casi todo lo que hay aquí es un híbrido. Se llama Dendrobium phalaenopsis y es, se llama Sonia, el híbrido. Es muy lindo, es muy lindo. ¿Lo esposa? O sea, tú lo creaste. No, 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 esas, esas, las plantas tienen sus nombres y las plantas famosas que ya están registradas tienen sus nombres. Entonces, eso lo creó yo no sé quién, pero uno sabe que se llama así. Miren esas también tan hermosas. Ese es un Oncidium, ya está terminando la floración, pero es un Oncidium que se llama Spacetante. ¿Cuánto tiempo le dura más o menos la floración a una orquídea en general? Es que yo sé que depende de la especie, ¿cierto? Pero, por ejemplo, a esta. Los Oncidium no duran tanto, generalmente, yo diría que tres semanas, cuatro. Esto lleva casi dos meses ahí. Y divina. Ahí está. Y esas cosas que son las... Las Phalaenopsis. ¿Dónde están las Phalaenopsis? Por acá veo una. Que te duran lo que quieras, ¿no? Y esta floreció acá en esta sala y hermosa también. Sí, Phalaenopsis ese. Bueno, ¿cuál es el cuidado especial que usted tiene con ellas? Que usted diga, esto, César, es infaltable para que una orquídea esté bonita. César, necesitan buena luz. Las que yo tengo acá florecidas, florecen arriba. No florecen acá adentro. Ah, ok, ok. Y yo las bajo y las cuelgo acá. Entonces, necesitan muy buena luz. Esa es una muy buena... Allá arriba florecen y luego aquí pasan a ser exhibidas. Claro, exactamente. O sea, también está espectacular. Y huele rico. Creo que está en este momento oliendo bastante. Sí, huele deliciosa. Sí, huele deliciosa. Esa también huele mucho. ¿Esta catleya? Eso se llama, esta que estamos enfocando, se llama una catleya máxima. Y es de, creo que es ecuatoriana. El color es muy especial. Aunque la forma no es perfecta. Y en general las catleyas máximas no tienen formas tan bonitas como estas catleyas. Esa es la orquídea nacional. Esa es la orquídea nacional. Que allá arriba ahora la vemos, hay una muy bonita, muy especial. Bueno, o sea, aquí tiene de todo, hasta filodendro, pero su fuerte son las orquídeas o las plantas. Plantas, plantas. Yo tengo acá un helecho arborescente. Este de acá del medio. Del jurásico, de los, de la época de los dios sabrosos. Ese que está acá. Ese está en una matera, está sembrado. Y la gente lo ve y dice, ¿y usted cómo hizo? Y yo, no, pues nada, amor. Y aproximadamente, ¿cuánto tiene ese helecho ahí? Ese lleva casi un año ahí. ¿Verdad, no? Es que aquí, este microclima que se genera con este, con el agua, es perfecto también para las orquídeas. Porque ya la naturaleza también busca como, crecen en zonas muy húmedas, ¿no? A las orquídeas sí les gusta ambiente húmedo. A las orquídeas no necesariamente les gusta estar entrapadas en agua. Como mucha gente piensa. Mucha gente se le mueren las orquídeas es porque les ponen exceso de agua. Ellas son capaces de resistir más la falta de agua que el exceso. Entonces, una buena indicación es no la riegue tanto. No tan seguido. No, no tan seguido. ¿Cada cuánto? Depende del clima de la zona también. Pero yo diría que si está haciendo mucho verano, mucho calor, unas, a veces todos los días, pero depende del calor. Depende del calor. Pero en estas épocas, ahora, las orquídeas prácticamente no las riego, el agua que les cae. Ok. Y las que están bajo techo es un... Bueno, es que aquí también cae el agua de lluvia, ¿cierto? Sí, aquí también. Esta cae, sí, por aquí baja todo el agua de lluvia y alimenta esta poceta. Esta poceta está llena siempre de agua de la que cae, agua de lluvia. Esa también está muy hermosa. Tiene una flor parecida a una brazahola, ¿no? Esa es una brazleliocattleya, creo que se llama. Es un clon de orquídeas del valle, de Andrea y de Juan Carlos, que afortunadamente me ganó un premiecito. Se llama... ¿Cómo se llama? San André, creo que se llama. Ya está muriendo, porque estuvo muy bonito. En la exposición estuvo muy bonito. Bueno, vamos a ver por acá. Por acá. Este filodendro me gustó mucho. Este es un filodendro de rucosum, es una planta nativa de Colombia y es hermosa. Sí, es muy bonito. Me gusta mucho. Son muy chéveres. Ese color. Estos parecen como satinados. Esta está nuevecita. Está linda. Sí, está hermosa. Está hermosa y ella estará feliz y cada día mejor, porque aquí en este microclima es el ideal para ella. Pues yo, ahí se ha dado bien. Y se va a seguir dando muy bien. Eso espero. Miren, estos pelitos de esta planta son básicamente como para regular la humedad y para observar humedad, porque son plantas de ambientes muy húmedos. Yo tengo la oportunidad de ir a bosques donde ellos crecen naturalmente y crecen a las orillas del río y son demasiado húmedas. Ah, y son más, más, o sea, más exuberantes. Más grandes, sí. Exuberantes, sí. Por acá hay una banda también muy bonita. Esa es una banda cerúlea, ¿sí? El color es muy lindo siempre. La forma no es siempre la mejor. En esas bandas se encrespan mucho los pétalos, como ves. Pero bueno, es una banda que también se le sacan cruzas bonitas. Bueno, cuénteme, Paul, digamos, ¿qué plagas afectan mucho a las orquídeas? ¿Cuáles son las más comunes? Pues yo diría que lo más común es la infección con virus. ¿Y cómo se identifica una planta con orquídea que tiene un virus? Pues tiene unas manchas especiales. ¿En el follaje, en las hojas? En las hojas. A veces tienen unos rayados que son como decolorados. Ah, no se puede voltear. Sí, la puedes bajar, si quieres. Lo que pasa es que esta es en una cruza. Ah, ok. Entonces por eso está. Y es tuyo, tú lo hiciste en el laboratorio. La idea es que de aquí sale un híbrido, vamos a ver. Y esa semilla que sale de acá, yo la siembro en el laboratorio y sale plantas. Ahora vamos a ver unas plantas que hemos sembrado en el laboratorio. Esa catelella amarilla es de orquídeas Eva, de Pereira. Es un híbrido que ellos han fabricado. Esta catelella es la catelella como insignia del Valle del Cauca y se llama catelella cuadricolor. Y es divina. Es hermosa. ¿Cuál es su favorita? Tiene que haber una que tú digas de esta. Esta. Esa es su favorita. Me gustan las cuadricolor mucho por una razón, porque son orquíes como muy tímidas, que casi no se muestran. Están así como agachaditas. Así son. Sí, sí. Uno tiene que ver bien y apreciar bien para, pues, apreciar la belleza de ellas. Porque las otras son así, abiertas y tal. ¿De qué color es la floración de esta? Esa tiene una flor, son varas, dan unas varas. Sí, sí, hacia arriba. Muy lindas, llenas de flores. ¿Y esta de qué color es? Esta es como color caramelo, caramelo, con amarillo, muy bonita. Me imagino, yo también tengo dos de estas, pero no así tan grande. Sí, las tengo florecidas en ese momento, pero no así tan grande. Esta tiene muchos años. Sí, se tiene bastante. Paul, bueno, y nos contaste que lo más común era ese virus que pone las hojas negritas y cómo lo tratas, cómo lo cuidas. El problema con los virus es que es casi imposible. ¿Verdad? De eliminar. A veces los virus, las plantas los controlan ellas solas. Las plantas tienen un sistema de defensa para controlar virus, enfermedades, etcétera. Entre ellas los virus. Hay un sistema que les permite a ellas identificar los virus y cuando llega el virus a infectar, lo bloquean, lo apagan. El sistema inmunológico de ellas. Ese sistema, sí, señor. Lo que pasa es que no siempre está, digamos, prendido, no siempre una planta puede enfrentar un virus. Porque el virus es una infección masiva. Y si la planta no es resistente por naturaleza, seguramente se muere. Entonces ahí la importancia de fertilizarlas, de darles nutrientes. Pero sobre todo la importancia de no, esto está encrespadísimo, sobre todo la importancia de no estar tocando plantas que no son las de uno. Exacto. Y trayendo las manos sucias y todas esas cosas. Ese que está enseguida es un catacetum, ¿o qué es este? Este es un catacetum, no está florecido todavía. Pero ya está a punto. Sí, ahí tiene. Es un híbrido, es un híbrido también de orquídeas del valle que se llama clovecetum. Es una clovecia por un catacetum. Es muy lindo, es muy lindo, la flor es muy bonita. Aquí no me ha querido florecer mucho, no sé si es que necesita algo más frío o qué será. Pero ya que empezó, pues lo traje y aquí lo vamos a exhibir. Bueno, esa palma poli también está muy linda. ¿Cuánto tienes a palma poli contigo? ¿Mucho tiempo? No, no, yo la compré grandecita. La verdad es que me la vendieron en un, como un bonsai. Sí. Pero eso me la llevé para Zahavi, a la panadería. Y allá se estaba muriendo, muy difícil para ella. A mí me gusta mucho también esa palma, es muy linda. Son gigantes. Gigantes, sí, en la finca hay una impresionante. Eso no, eso es un árbol, entonces yo no sé, en algún momento la voy a sacar de ahí porque eso ahí no puede estar. Ella tiene que irse para... ¿A la tierra natural o qué? Sí. Venga, pero no vamos a saltarnos este porque ese también tienes, este es un señor de muchos años. ¿Cuánto tiempo tiene este platicero? Este platicero fue un regalo de una compañera mía del CIAT, Liliana Muñoz. Y ella me lo regaló hace muchísimos años, más de 10 o 15 años, yo no me acuerdo, cuando recién nos pasamos a esta casa. Eso sí, fueron como 15 años. Y yo lo sembré en un aguacate que teníamos en el patio y él creció y creció y creció y creció y el aguacate se murió. ¿Verdad? Entonces le tocó que sacarlo de ahí. Claro, entonces me tocó cortarle el aguacate, mandarle a hacer una canasta y montar eso ahí. La canasta más inmensa. Y yo acabo de ver como una orquídea por acá, ¿no? Aquí hay una chiquita. Ah, ok. Pero fueron puestas a propósito. ¿Y la plantaste ahí? Sí, yo creo que sí, esto se plantó ahí, pero aquí la verdad, esto debe ser una, no me acuerdo qué es esta vaina. Parece un poquito una de esas, pero no. No, no, no es. Ahora me acuerdo del nombre. Esa planta es muy bonita. Esos colores con divinos. Esa es una catleya purpurata o lelio-catleya purpurata o lelia purpurata. Ese es un clon de un productor chino que exporta, que pues sí, produce y exporta muchas. Y aquí lo que he hecho, si usted lo ve, es tratar de producir semilla también. Esta cosita que está aquí, por eso está así ya cerradita, ya cerradita, ¿la vio? ¿Y qué sustrato utilizas tú para las orquídeas en realidad? No, es el mismo que utiliza Andrea y la mayoría de las personas, que es pinopátula y carbón. Eso es todo. ¿Solo eso? Sí, el sustrato realmente no es alimento para ellas. Ya voy a las orquídeas, ¿no? El sustrato es para sostenerse. Y ese es un buen sustrato porque, pues ayuda a controlar exceso de humedad, ayuda a controlar pH por el carbón, que también son muy susceptibles al cambio de pH. Y es fácil de que se escoba, de drenar, exactamente. Venga, y este anturio también está muy hermoso, él está feliz ahí porque casi no le cae ni una flor más. Tiene flores por todo el lado. Mantiene ese anturio, me lo, me lo, mi hermana me dijo, ay, yo tengo un anturio, está tan feo, llévatelo. Y yo le dije, pues, pásalo. Y sí, está horrible. Y con ese, ¿qué cuidado tienes? Ay, hermano, casi nada. ¿Verdad? Solamente, yo, él, cuando yo echo abono a las plantas, él recibe. ¿Y qué abono les aplica ese regularmente? Hay uno que es el que se vende en Orquídea del Valle, pero hay otro que es uno azul, que es como triple, no sé si es triple, no, no se llama triple 15, pero son abonos que son para, o para floración o para mantenimiento. Ah, ok. Generalmente se alterna, ¿sí? Uno, una vez a la semana debe aplicar para mantenimiento, cuando tienes plantas así, pues, en potes, ¿no? Sí, sí, sí. Y una vez al mes para floración. Ok. Aquí hay una muy especial, yo se la mostré ese día. Ah, esa, ah, sí, claro. Esa no la mostré ese día. Estas están aquí. Mire, por acá están las flores. Míralas por acá. Son muy especiales, muy chiquitas. O sea, esa flor de acá está muy bonita para mostrarle. Sí. Miren, qué hermosa. Eso es una... Pero estás tan especial contigo, ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto cariñosa plantita? Porque es una, porque es, a ver, primero es una orquídea muy extraña, ¿no? Ustedes ven que esto no tiene sino básicamente dos pétalos así como medio visibles. Las orquídeas deben tener seis pétalos, ¿sí? Ok. Que son cinco entre los pétalos y los cépalos y el pétalo central, que es el labelo, que es generalmente el más vistoso y el más grande de las orquídeas. Pero esta, ese labelo que ustedes ven ahí, eso moradito, realmente no es tan vistoso. Sí, no, no es tan vistoso. Y la orquídea es como muy tímida, muy escondida. Y esta tú me dices que era de acá. Esto crece en bosques de 300 hasta creo que 1,600. ¿Y hace cuánto la tienes? No sé, pero ahí tiene seis años, creo yo. Me la regalaron con unas tantas horitas y está llena. Además las hojas son muy chéveres. Sí, es divina. Verdes. Bueno, subamos. Si les gustó lo que dieron acá, ahorita van a quedar más contentos porque de arriba yo sí seguro que nos vamos a sorprender, así que vamos. Esta para mí es infaltable porque a mí me encanta el follaje y esa santozoma lindemí. ¿Usted la tiene hace cuánto tiempo? Uy, esta planta es vieja. Es hermosa. Más de 10 años tiene esta. Y es divina, a mí me encanta. Miren mi mano, amigos, se me vean el tamaño de la hoja. He tratado de reproducirla, pero no ha sido muy complicado. ¿Pero por hijuelos o qué? Sí, ha sido muy complicado. ¿Verdad? Está muy difícil. He tratado de sacarle en la flor porque ella florece como una antorio, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tampoco. Es difícil esa planta. Pero está divina. Ha sido complicadita. Vea, por acá hay otra. Este es un híbrido también de orquídea del valle. Es muy lindo, muy especial. ¿Sí? Este es un híbrido de una chumburquia y una lelia, que también son híbridos de otras cosas. Entonces, es complicado, pero la chumburquia es una chumburquia que ellos han clasificado como cauca. Se llama cauca. Es muy bonita. Hermosa. Y aquí lo que lograron fue muy lindo. Sí, es divina. Realmente es una flor muy bien formadita. Presentada, abierta. ¿Sí? Es muy bonita, muy bonita. Y cuando se la mostré a Andrea y a Juan Carlos me dijo, está muy linda. O sea, no nos han salido dos iguales y eso es lo que sucede cuando uno hace cruzas. Que los híbridos salen todos distinticos. Ah, epidendros, exacto. Que esos crecen naturalmente por acá en las carreteras, pero el amarillo. Sí, el amarillo y hay a veces tonalidades blancas y hay a veces tonalidades rojas. Rojo, he visto rojo. En altura, 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 más de 2.500 metros, casi 3.000 metros también hay. Son muy bellos y son muy fuertes. Entonces, en Bogotá hay unos que he visto yo en las universidades, creo que la Universidad de los Andes tiene y son unas plantas gigantes. Estas son que han salido del laboratorio, muchachos. ¿Pueras orquídeas mini? Orquídeas, sí, se están apenas adaptando. Esta es una de Sebastián. Se conoce a Sebastián Aguirre. Todas esas. Entonces, con Sebastián tenemos un trato. Él me da semilla importante, interesante y yo la trato de cultivar in vitro y sacamos plantas. Entonces, estos son esfuerzos de largo aliento. Esto no es una cuestión que ocurre en dos meses, seis meses, un año. Esto puede llevar más de dos años desde el inicio del proceso. Pero el que quiere las orquídeas tiene que tener paciencia. Eso te iba a decir, como que qué consejo le puede dar a toda esa gente que le encantan las orquídeas pero que son impacientes. El consejo es como cuando uno está enamorado de alguien y la persona como que no le hace caso o así a medias. Uno tiene que insistir, tiene que ser paciente. Persistir, insistir y nunca desistir. Exactamente. No, es un amor por esta vaina. Si usted realmente no tiene amor por esto, va a fracasar rápido. Por eso el amor por las plantas no es simplemente tener una planta por tenerla, sino también querer las plantas y que a uno le gusten las plantas porque no van a progresar. Por acá hay búbaroqueano, bueno, hay dos. Hay dos, sí. Muy lindo. Esta planta me encanta. Es una belleza. Y tengo dos y tengo una que da unas hojas de mi tamaño. Ah, el beichi, por acá hay un beichi bien bonito. Sí. Esos están jóvenes, ¿no? Mira que por acá está terminando floración, pero todavía tiene, la podemos sacar. Esta le hice unas cruzas con la otra que está ahí grande toda bota. Pero también es divina. Sí, eso es un Bulbophilum, ahí dice. No, un Licaste Macrobulbum, perdón. Licaste Macrobulbum. Macrobulbum, sí, pero está divina. Y esta acá también me encantó. Y ese es un Licaste chileviana, se llama, que es una flor grande, muy grande, pero no tiene mucho color, entonces la idea es sacarle colores. Por acá veo lluvia de oro. Sí, esos son un Silvium, están ahí, hace años, quietos, pegados. Y esa de allá que también tiene una flor bonita. Es un Silvium, es chévere, es una planta que florece muy bonito, pero casi la gente no lo aprecia, ¿no? Y esa está muy bonita. Y aquí también tiene otra varita. Pero huele feo. Sí, no huele como la... Pero en este momento huele feo. Sí. Venga, huele, venga, huele. Pues no, tan feo, tan feo no. Pero huele más o menos como rarito. Sí, huele raro, huele. Huele rarito. Miren esta banda por acá, también florecida, ¿no? Yo imagino que... Está terminando de florecer. ¿Y ha llegado un momento, Polen, que se te llena esto de flores? Pues es como, digamos, salen unas y después vienen otras y eso es lo mejor que uno puede tener, ¿no? Sí, sí, sí. Esta ya está terminando la floración, ¿sí? Es muy linda esa banda, ese color. Ahí ya está muy pálida, pero es color naranja muy lindo. Es muy bella. Sí, allá hay otra que es muy bonita. Esa salió de mi laboratorio, allá arriba. Ah, ok. Son catelejas barcevichis que también salieron del laboratorio y son catelejas barcevichis que son albas, supuestamente. Esto lleva bastante tiempo ahí. Eso ha sido un trabajo de más de tres años y hoy está apenas adaptándose. Entonces lo que uno hace es que la siembra ahí, ¿sí? Yo hoy podría quitarle esta capuchita porque ella ya está pegada. Ya está pegadita, sí. Y ahí debe seguir. Sí, claro. Lo que pasa es que, vuelvo y digo, esto es un proceso muy largo. Para ver la flor de esto voy a tener que esperar cinco años. Ya llevo esperando. Ya casi, ya casi. Vea, por acá tenemos también una planta que es bellísima. A mí me encantan esos anturios de follaje. Este es un anturio beichi, también es nativo de este país. Y que por alguna u otra razón apenas están empezando como a explotarse acá. Eso es... Naranja. No. Pero naranjo agrí. Ah, ok. O sea que no, ni modo de tomar un poquito. No, si quieres le hacemos una limonadita de naranjo agrí. Y sabe rico. Es una deliciosa. ¿Verdad? Sí. Bueno, y por acá veo carambolos. ¿Dónde está el Pablo de carambolos? Ah, es del vecino. Y aquí los disfrutamos también. Sí, pero yo no me los como. Bueno, sirve para la uno de las plantas. De tu laboratorio. De tu laboratorio. Sí, es un híbrido que se llama Vanda Miriam en honor a mi madre. ¿Tú la registraste y todo ya? Todavía. Ah, y te registro la porque, ¿no? Vanda Miriam, ahí tiene esos colores. A Andrea le regalé una, un cloncito y le salió tan lindo. Y yo, ay, hijo de madre, ¿por qué le di? Venga, acabo de ver una. Esta es variegada. Esa es una vainilla variegada. Sí, es una vainilla variegada. Lo que pasa es que no está muy... No está tan adaptada ahí. No. Pero esa vainilla es la segunda vez que la veo. Sí. La veo muy poco. Esa no es muy común, la verdad. Estas son vainillas también. Vainillas, digamos que industrialmente son muy buenas. Esta es una vainilla de un colega del CIDAT que tiene una finca. Es una vainilla planifolia que es la... Y me dio uno en pie de la finca de él que se llama El Tesoro. Bueno, de la familia de él. Es en el corregimiento Buchitolo en Candelaria Valle. Y es muy buena. Yo ya la hablí y es guapo. ¿Por qué te gusta tanto la vainilla? Porque vimos allá en Expo, en Cali Orquídeas, que tenías un stand y que ganó premio. El mejor stand educativo. Sí, era el único. Era el... Pero pues, ¿cómo no? Si era el único... No, claro, claro. Pues sí, meritorio también porque se construyó. ¿Por qué me gusta la vainilla? Porque cuando aprendí que la vainilla era una orquídea, entonces me gustó mucho más. Y es muy distinta a todas. Eso sí, es una planta muy distinta. Es una planta muy difícil de cultivar. No es sencillo. Además tiene un valor comercial tremendamente importante. He trabajado con vainilla, con profesoras de la Universidad Javeriana, con Nicola Franagan y Ana Teresa Mosquera. Con ellas trabajamos un tiempo en esto, en la parte de la vainilla, en la parte de la conservación, en la propagación, un poco de caracterización. Pero a mí, mi orientación es un poco más pensando en lo comercial. Sí, ok, ok. Entonces, por eso tengo unos clones míos que son para explotación, evidentemente. Y como hay que producir bastante, pues yo lo sé hacer. Este filondro lo tiene repetido por todos lados. Se lo ha reproducido. Y es divino. No le he puesto cuidado a este par. Pero es divino. Es hermoso. Es muy bonito, pero no le he puesto cuidado. Un endrobium blanco, blanquito, blanquito. Ahí hay otra vainilla subiéndose. En el jardín botánico de Medellín hay unas vainillas, pero... Gigantona, gigantona. No, pues es impresionante. Muchos años de sembrada. Aquí había flores, pero ya no hay. Estas vainillas, ¿por qué están tan gruesas? Porque son de muchos años. Esa es una variedad que es de muchos años. Ah, mira que ya está floreciendo. Acaba de florecer. Pero aquí ya yo le saqué fruto. Si usted no conocía el fruto de la vainilla, pues aquí la vamos a conocer. Abajo también tiene. Abajo tiene. Entonces yo lo que hice es polinizar para sacar fruto. Y ahora les puedo mostrar un poco cómo es. Tengo preparado de vainilla. Uno huele muy rico, entonces es chévere saber quién lo puede fabricar. Y esta que es la noche que atrás. Miren qué belleza esta. Esa es una orquídea muy linda. Divina. Maxilaria. No, más de valia de Ceptrix. Esta es una más de valia. Tuve la oportunidad de ver muchas más de valias divinas allá. No, es que... Esas flores las más de valia son impresionantes. Los colores. Y sobre todo por las formas. Y allá hay una que se llama licaste oculta. Que está oculta precisamente. Pero tiene flores, no son muy llamativas. Son flores como verdes. Mira que hay hacia el lado allá. Yo creo que tiene una... Aquí hay. Miradla tan bonita. ¿Cómo es que se llama? Sí. Se llama licaste oculta. Muy bonita. Hermosa. Son flores muy tímidas que no se muestran. Como la que nos mostraste allá abajo en la sala. A mí, yo no sé. Este es un defecto. De pronto a mí me gustan más esas flores que las que son así como guau. Sí, sí, sí. Mira, esta también está muy hermosa. Esta flora es divina. Sí, pero... Y lleva mucho tiempo. ¿Verdad? Sí, mucho rato. No está tan bonita ya, pero sí es bonita. Esto también es bonito. Sí. Muy lindo. Sí, hermoso. Está divina. Hay mucha. O sea, reproduciendo pues demasiado. Claro, todo esto es de in vitro. Todo esto es de in vitro. Todas estas cositas que se ven ahí. Esto no. Pero todo eso es de in vitro. Aquí hay una... La vainilla que vieron en Cale Orquídeas es esta, ¿sí? Es un híbrido de esa vainilla grandota que les mostré que da una vaina muy grande que es muy fuerte, crece muy rápido, produce mucho, pero no tiene tan buen aroma. Entonces, lo que estoy haciendo es un híbrido para recuperar el aroma. Ah, ok. Claro, esos son trabajos de cinco años o seis. Así que, tranquilo, hermano. Volveremos a ver a qué huele. Sí, aquí pueden venir a hacerle seguimiento. Hay muchos... Muchas plantas. Sí. Es como una selva. Ya no me caben. Esta es una dimerandra. Es una... Me encanta esta orquídea. Es de las más lindas. Esa tiene un premio también. Sí, tiene un tercer puesto en Cale Orquídeas. Y es de las flores casi perfectas, esta. Es linda, sí. Que es lo que buscan en una flor que sea así, planita, como un disquito, que se presente sin problema. Sí, sí. Y esa que saca atrás de ti. ¿Cuál? Ah, esto es... Esa está hermosa también. Esta. Esto de Endrobium. Sí, estos son de Endrobium. Los de Endrobium son asiáticos y tiene bastante... Lo que pasa es que viene un bicho, muchachos. Yo no sé qué es. Creo que es un murciélago que viene en las noches y se las come. Se las come. Yo no sé si es que él viene a buscar néctar, pero me las tira todo al suelo. ¿Verdad? Miren. ¿Y no serán los pajaritos? No. No. Es de noche que pasa. Esta tiene que tener una suerte muy bonita. Yo me levanto y esto... Esto... Uy, esta cosa se llama... A ver, ¿cómo se llama esto? Aquí está. Ese es un Gramatophilum Especiosum. Que también se ve que tiene años contigo. Mucho tiempo, pero no ha florecido. Ese es un problema de las hojas. Esos son hongos. Sí. Ok. Que aquí no le gusta mucho. Le caen los hongos y le van formando eso. Es muy difícil. Ese chiqui me lo llevo para la asociación porque allá va a estar como tranquilo, libre, etc. Miren, por acá hay otra catleya súper florecida. Esta catleya es muy linda. Sí. Es una catleya triana. Sí. Que es chévere porque el labelo que es esta parte central casi no tiene el color amarillo. Y se llama... Le dicen segata porque los ojitos amarillos casi no están. Entonces es como ciega. Segata, le dicen. Y es divina. Pero es muy linda. Está muy grande. Acabo de ver otra también súper linda. Ah, sí. Esto es una flor que... Detrás de ti yo creo que está una hermanita de ella. Ahí está. Está más grande. Ahí dice el nombre. Si lo lees en la pajuela blanca. Es una... ¿Qué? Cocleantes. Ah, cocleantes. Cocleantes. Amazing. Amazing. Eso es del... De orquídeas del valle. Yes, sir. O orquídeas del valle. Y por acá le veo osmocote, vea. ¿Ah? Por acá le veo osmocote. Así hay bastante. Es divina. Entonces, bueno, digamos en general usted, ¿qué le recomendaría a una persona que tiene orquídeas en la casa y no le florecen? Aparte de la paciencia que ya nos dijo. Ellas necesitan muy buena luz. Muy buena luz. Están aquí. Es como el 70 o 80%. Este es 50. 50%. 50, pero 50 solito puede ser muy duro. Entonces, lo que yo le hice fue ponerle uno más denso pero blanco. Ok. De modo que no me filtre tanto el que deje de la luz pero no el rayo solar directo. Eso es muy importante. O sea, buena iluminación. Muy buena iluminación. Sol director recibe muy pocas. Esa cosa recibe sol directo y no le pasa nada. Algunos de Endrobium pueden recibir sol directo pero jaclellas y estas cositas tan delicadas sí necesitan muy buena protección del sol directo. ¿Sí? Ya nos dijo al principio que no regar tanto porque el río... No. Y cuando hay invierno como en este caso que hemos tenido invierno seguido empiezan a sufrir. ¿No? Si están a la intemperie empiezan a sufrir. Entonces hay que tener cuidado. Ideal tenerlas bajo techo pero es que bajo techo implica que tenés que regar vos sí o sí. Sí, sí, claro. Y cuando se tienen tantas puede complicar la tarea. No, claro. Y uno... Si uno se va de vacaciones ¡Ay! ¿Con quién de ellos estás? Sí, sí, me ha pasado. Es como con los perros y los gatos y esas cosas. Allá ya lo que está en la pared son vainillas que están creciendo. Y hay falenopsis que también hay unas que están a punto de florecer y casi la mayoría ya perdieron las floraciones. Esos me florecieron todos muy lindos y ya se les cayó. Yo tengo unas falenopsis en la casa hace un año larguito y por primera vez me van a dar bala floral. Entonces estoy contentísimo por eso porque la paciencia yo creo que los consejos que nos han dado son muy buenos. Ese es el primero la paciencia haga de cuenta que usted está conociendo a alguien y que debe enamorarla y no le paran tantas bolas al principio. Y algo que no hemos hablado que es muy importante también a la fertilizada ¿no? Es imprescindible porque hay que ayudarlas. Hay que fertilizar. Yo uso sobre todo dos productos uno que es que lo venden comercialmente Orquídea del Valle se llama Orquia Bono es bastante bueno. ¿Ese es foliar o no? Yo se lo he hecho en toda parte eso no tiene yo aplico a la raíz pero si le caen las hojas no hay problema pero hay otro de floración que no me acuerdo el nombre en este momento es un compuesto azul unos granos azules que se le echa por lo menos una vez al mes ¿no? Ok. El de Orquia Bono sí es debe ser casi semanal a veces uno lo deja echar y pues no pasa nada porque han estado alimentadas pero sí hay que estarles aplicando. Bien amigos ahora estamos en este espacio que no cualquier amante de las plantas tiene que es un laboratorio entonces pues Paul muéstranos y enseñanos porque realmente es un laboratorio muy básico es un laboratorio que tiene pues una parrilla donde se cultivan las plantas tiene unas luces ustedes ven luces blancas un poco más rosada y luz roja ¿sí? Sí. Que es necesario para que las plantas crezcan entonces en condiciones tan artificiales como esta eso es muy importante no es el laboratorio ideal porque la temperatura aquí no se puede controlar la temperatura es la que esté del día ni tampoco puedo controlar digamos la humedad pero algunas plantas les va bien ¿sí? Estas son unas catleyas ahí dice que laviata catleyas laviata sí Chicago eso es una que tenemos en conjunto con Sebastián Aguirre y otras que son los Dendrobium no los sí los no Oncidium de canto terrenal ¿ven? ¿y esto que está aquí sobre qué están ellos? Ellos están sobre un es una gelatina realmente todo esto es como una gelatina que contiene nutrientes ¿sí? son medios de cultivo para que la planta pueda sobrevivir bastante tiempo esto tiene mucho tiempo estar aquí esto está desde el año pasado prácticamente desde el 30 de septiembre del 2021 o sea más de un año exactamente y están tan pequeñas chiquitas entonces toca pasarlas a unos medios mejores porque ya vi que no quieren progresar entonces vamos a ponerles un medio mejor que es este para que se estimule el crecimiento ahí pueden empezar así de chiquitas miren empiezan abajo y terminan acá arriba no no importa pero estas son unas minis unas chiquiticas también es catrella ok esto déjenme mirar yo volteo la tapa debe decir catrella triana triana pincelada esto también es una de las que Sebastián me ha conseguido semillas para que reproduzcamos estas son cosas muy lindas que él tiene que es difícil sacarle hijos entonces lo que hemos hecho lo que él ha hecho es polinizar y trae me trae la semilla y yo se la siembro acá y y eso ayer veo como spagnum no o sea ok no 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 todos esos son esos eran cultivos viejos esos que están abajo son viejos eso era miltoniopsis que puede ser una creo que esta es miltoniopsis si esto por ejemplo es una muestra de miltoniopsis roesli es una cosa que empezamos también hace bastante tiempo con Sebastián Aguirre y con María del Rosario Malvey la idea es que al final debo decirlo este laboratorio se vaya para la asociación vallecaucana de orquiloría ya está donado o sea palabra de tú lo donaste caballero si porque porque aquí yo no me puedo expandir aquí no puedo crecer se necesita mucho espacio para sacar las miles de plantas que hay acá claro entonces al final tenemos que seguir haciendo la fuerza para que esto se transfiera allá y lo montemos de una forma mucho más pues competitiva diría yo pero eso está muy interesante está muy chévere lo felicito porque no cualquiera tiene pues un laboratorio en la casa es que él es biólogo además o sea no es que sea un apasionado ya es apasionado pero tiene la formación académica para poder llegar a cabo esos procesos porque esto no lo puede hacer cualquiera tan fácil no es tan sencillo si pues uno desde su conocimiento dice que no es tan difícil pero si es complicado si uno no tiene un buen asesoramiento y tal está realmente no están en su mejor momento necesitan de una digamos volverlas a sembrar cambiarles de medio esas de ellas son las mejores ese medio es de oncilio más o menos cuánto tiempo se tardan esas en poderse digamos plantar un arbolito esto ya esto ya puede salir al invernadero ya ahí como están pueden salir ya pueden salir ya están tocando el techo del frasco ya va siendo hora ok lo que pasa es que ese oncilium es muy resistente y cuánto tiempo llevas con el laboratorio en tu casa uy como unos 5 o 6 años no más si por ahí unos 6 me imagino que igual le ha dado mucha alegría sacar algunas no yo he trabajado mucho ahí lo que pasa es que ya hay un límite si claro o sea que quería probar que esto podía funcionar así y si funciona entonces si uno le mete un poquito más de insumos y de energía puede funcionar mucho mejor la limitante es el espacio para sacar las plantas esa es la limitante pero está muy chévere aquí lo que tiene pues muchos químicos me imagino que eso tiene que ver con la preparación de todo lo que tiene acá en el CIDAR hicieron una una qué una y perdón perdón una serie de afiches y salió poli todo salió poli y dice innovación y ahí dice se necesita un cambio para desarrollar los productos de la agricultura un cambio que combine nuevas tecnologías nuevas formas de ver la agricultura eso es una buena frase como así que no lo podemos sacar acá claro ay 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 y lo tiene por abajo yo vendría ese cuadro en la sala de mi casa no venga y esto que es es una cámara de crecimiento es una cámara de crecimiento que no está funcionando en este momento no está apagada pero es una cámara que funciona a ver si la podemos prender entonces esto lo que hace la cámara de crecimiento muchachos es botar aire toma aire por arriba y lo filtra detrás de eso hay unos filtros de microporo ok y se los tira acá usted siente aquí fresquito es el aire que está viniendo pero es un aire estéril y limpio ahí es donde se hace el trabajo para y porque en este momento no funciona ah no porque no estoy trabajando cuando ah es mientras estás manipulado ah ok el resto del tiempo se cierra se apaga y se cierra para que no le entre mugre está muy interesante todo esto estéril es un sistema de trabajo yo creo que la envidia de todos los que quieren orquídeas y no pueden tener un laboratorio muy chévere todo esto pobre no eso es todo tremendo científico nunca me imaginé para que vean amigos hemos llegado al final de este video espero que lo hayan disfrutado mucho como nosotros disfrutamos grabarlo para ustedes no se olviden dejar sus comentarios de dejar su like de suscribirse si aún no lo han hecho y Paul pues muchas gracias de verdad por todo por recibirnos no solamente a nosotros dos sino a todas las personitas que a través de estos videos pueden conectarse con este paraíso que hoy la vida te permite tener y disfrutar no muchísimas gracias a ustedes por visitarme es un placer compartir con la gente el gusto el hobby el conocimiento y bueno hasta que vuelvan bienvenidos claro que vamos a volver muchas veces chao y nos vemos la próxima vez chao chao